Gente, el otro día Cain traicionó a Dejavu Guaquera, a él nunca le importó mi cuenta Él solo se preocupó por recuperar su trono, su trono y su trono Y por eso lo traicioné Cain, te reto a PVP al mejor de tres Para que el PVP se ponga más interesante Te apostaré mi placa de YouTube Contra tu cuenta Sakura ¿Estás listo para perder tu cuenta o me tienes miedo? Ahora resulta que yo le tengo miedo a los bochitos Es hora de ganarle a este supuesto rey de la gente Sin más rodeos vamos de una vez hasta Vaya Ay, qué gente más rara Cain, ¿qué ha puesto mi placa de YouTube? ¿O tienes miedo? A ver gente, el día de hoy estoy humilde Ay, me pegó El día de hoy yo estoy humilde y no pienso humillarlo tanto ¿Hasta cuándo entenderá la gente que no soy alguien fácil de vencer? ¿Solo porque me dejé ganar de ella? No, 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 no Bueno, el tipo es PC Es normal que use cambio de arma y paso de bot, ¿no? Oiga, sí, hablando de eso ¿Por qué hay las PCs que yo Que se han querido enfrentar conmigo Todos hacen paso de bot y cambio de arma? Es que no saben pegar O sea, no hay insanidad en las PCs O que todos son bots O como la cosa, no sé Nada más mira ese paso de bot Uy, Jesucristo, qué miedo El diablo, loco ¿Qué dicen gente? ¿Gana el supuesto rey de la sencilla? ¿O gano yo? Caín Ahora quiero preguntarles a ustedes ¿Qué piensan de esa gente que se autonombra a los reyes de algo? Dios mío, esa gente como que no tiene nada en la cabeza Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito Y cuando me miran de mí Ay, no tenía pared Yo no tenía balas El marrano me hace Ay, ay Qué bonito marranito Ya te he cansado de perseguir ese marranito Voy a vivir Sinceramente ya llevo 4 a 1 a esta PCR Y de la sencilla me sentí mal ¿Será que le dejo sacar unas cuantas rondas? Ah, esperemos a ver qué sale Odio ganarle a la gente que no sabe sacar ni una ronda Vamos a ver si me saca, me mata más que sea una vez Ay, Dios mío, santa ¡Aleluya! El tipo dijo que irá al mejor de tres ¿Qué dicen gente? Bueno, no Lo dejo que me saque unas cuantas rondas Para que, para no ser lo que arma lo que Ah, yo digo que sí Que me gané de esta sala Bueno, aquí haciéndome el huevón Para ver si me pega un tiro La, la, la Sin control total A ver y Ay, por fin, aleluya Espérate, yo no me voy a quedar en cuatro rondas Más que sea La voy a sacar unas Unas más Unas más, hilito Ya está Ya me puse de nuevo el control total Para no pegarle un tiro El diablo Dice que me zampó, loco No, pues Pues yo en control total ¿Cómo le va a zampar el tiro, loco? Aleluya La cruda realidad es que este rey de las oncias está muy suave Hasta me da tiempo de matarlo a puro amarillo No Y como yo dije que esta sala me le va a ganar el Le voy a jugar a USP O no, venga Mejor a puño Bueno, loco Si me vas a ganar Gáname rápido Bueno, ya Que me la gane Y 7-6 Para yo no quedar tan humillado Porque Porque él es mejor que yo, gente Y ustedes lo deben entender No Espérate, espérate Va a terminar matándolo yo No, no, no Él me tiene que ganar Él me tiene que ganar No Se imaginan que le hubiera cortado ese puño Oh my god El rey de las sensi Me ha ganado 7-6 Que insano es el tipo A ver, vamos a darle una a la segunda sala Porque Porque Esta vaina tiene que terminar rápido Como así Ya me aburrí A ver, en esta sí le voy a ganar Porque obviamente Pues no me voy a dejar ganar Porque perdería esta vaina Entonces En esta sí le voy a dar duro Yo soy Cain El rey de las sensi No, mentira Sinceramente Esto está muy fácil Ah no, espérate Espérate, falta algo Cain ¿Por qué haces emotes? No seas tóxico No nos gustas que seas así Pues para que el tipo Se ponga serio Y más que sea No se deje meter un 7-0 Es que toca hacer emotes Para que se prenda Porque Dios mío No puedo dejarlo 7-0 Más que sea Que me mate unas veces Insanamente Ay bro Esto es lo que yo quiero Que el pvp Se ponga interesante Buena Por fin Por fin un buen tiro No, ahora le estoy dando Puros tiros de 90 A este tipo La vaca Lola La vaca Lola Tiene Yo tenía cabeza Ay, por fin Esto se está poniendo interesante Retiro lo dicho Miren esa vaina Ay, yo sufro Cuando no abra un PC Que no haga paso de bot No me miren No me digan nada Porque el que sufre aquí Con ese paso del bot Soy yo Ahora sí me la va a pelar Mirenme Soy el rey de la sensi Mira Y yo le gano a Caín Mira, soy el rey de la sensi Les voy a cantar una canción Mientras juego Mira, el bombayugiro Me mandó invitación Campana sobre campana Y me trabé Y sobre campana Ah, otra vez me trabé Asómate a la ventana Que te voy a pegar Un pocazo ¿Qué dicen gente? Dejo que me saque Unas cuantas ronditas Nah, ni verga Yo le tengo que ganar Esta vaina Porque esta es mi sala aquí Esta es la sala En la cual yo voy a debutar Y ya que me ponga a pensar Si en la primera sala Yo hubiera jugado serio Yo hubiera ganado Esta vaina, ¿no? Yo con mi pereza Y pensar en los demás Por no hacerlos quedar mal Ay, Dios mío Ya me cansé Voy a terminar esta vaina De una vez Porque digo ¡A la madre! También se trabó Oiga, este tipo Se está prendiendo ¿Será que me remonta? Pues no La primera sala A 76 La mía A 74 Voy a darle una A esta vaina Porque ya me aburrí Vamos a terminar Rápido este pvp Tengo una cosa En mi mente Que es que Si yo pierdo Tengo que darle De mi cuenta Y si él pierde Me da su placa De YouTube Por la cual luchó Para poderse ganar Entonces no sé Si dejarme ganar O ganar esta vaina No sé qué hacer ¿Ustedes qué harían En mi posición? Mientras estaba En la partida anterior Me puse a pensar Más que sea Dejo que Me saque unas cuantas rondas Qué sé yo Un 7-6 Como para que él No quede mal Obviamente esto Lo tengo que ganar yo ¿Es que creen Que yo voy a poner A dar mi cuenta otra vez ¿Están locos o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tiro? ¡El diablo! Oiga Esta vaina Me está poniendo buena Me va a tocar Ponerme en serio A ver Primero voy a sacar Unas rondas de ventaja Porque no me puedo Confiarlo Bueno Ya vamos 3 a 1 Ya me puedo relajar Un poquitín A ver Ya vamos 4 a 1 Y yo dije Que tampoco le iba a humillar Y me toca jugarle suave otra vez No hago ese pereza Ay qué pereza Ay no Diablo loco Me dejó a 60 de vida Casi me mata Oiga 5 a 1 Ya me pasé A ver Vamos a esperar A ver si el tipo Me remonta Porque tampoco Dejalo un 7 a 1 Al mejor de 3 Tampoco No 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 Eso Esa humillada No puede existir De parte Oiga Yo como soy de buena gente Pensando en no hacer Quedar mal a nadie Loco Pues que El diablo loco Mira esa vaina Yo estoy esforzándome Porque él me pega El tiro a la cabeza No tampoco Estoy haciendo Movimiento insano El tipo no me va a pegar Pero igual A la madre Que es que se ponen A retarme Jurando Que yo no pego Y el tipo dijo Aceptas O me tienes Vigueto Ay Dios Y yo aquí Luchando Para no dejarlo 7 7 2 Ay Dios No 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 El tipo juraba Que yo soy Videos planeados La 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 Que yo no sé qué Ay ya me enojé Ay 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 Esto se está poniendo Bueno Ole Ay 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 Qué miedo Yo no sé si el tipo Entró jugando Estos pvps fríos Es que es raro Que se haya venido A jugar pvp Conmigo estando frío Loco Pero Ay Y yo con esa trabadera Pero igual Ustedes saben Que yo no me voy a dejar ganar ¿No? Créanme Que ahora sí Este tipo Me está obligando A moverme rápido Lo juro Ya me prendí Gente A ver A ver A ver Ya saqué Mis esta ronda Estoy a un paso De ganarle 7 4 A ver Voy a arriesgar Voy a dejar Que me saque Dos rondas más Para hacer un 6 a 6 Y como yo siempre Soy confiado No sé si me va a costar Claro De pronto Él me pegue un tiro En la última ronda Y me gane ¿No? Pero Esperemos que así no sea Vamos a poner esto Más interesante Para que el pvp Este bueno Porque todo el pvp Ha estado aburrido Bueno ya que me activé Prácticamente casi un 50% De lo que yo puedo jugar Ahora siento Que el tipo No me va a poder ganar Para mí Me va a tocar jugar Le hago ese pvp Dios santo Pero bueno Vamos a ver Que sale No es que me va a tocar Volver a lo mismo De antes A puño Para que me remonte No 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 Gente Yo me pongo a jugar En serio Y la gente Pareciera que no estuviera Nivel Les juro Parecen bochitos Ay no le voy a dar puño Hasta que me mate Sáquenme de esta tortura Mira esa vaina Aleluya Ay no 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 Y todo por no hacerlo Quedar mal Estoy sufriendo yo aquí Les juro gente Ay no yo tengo Mucho nivel Santa cachucha Y ahora otra vez Agüe ese pvp Para que me remonte No voy a resultar Matándolo Y ahora que hago Será que lo mato No sé Que hacer No diablo loco Ya ya no puedo más Esta vaina Mátame rápido No te quiero hacer quedar mal Bro aquí Que la gente diga Ey le saco seis rondas A Caín Bueno gente Se vino la ronda decisiva En esta silla Le voy a ganar Si o si Y ahora este loco Está corriendo Para la zona Y Dios santo Que fue lo que le pasó Bueno sinceramente Le pregunté Que fue lo que pasó Y dijo que Se le había quedado pegado El teclado Que no le respondía Y el emulador También se le trabó Y no le respondía Y bueno Se le trabó Y se le fue Para allá Para la zona Y no podía voltear No podía reaccionar Y lo mató la zona Gané No era como Tenía pensado ganar Pero gané La cosa es esta No gané justamente Porque Diablo Eso Diablo Prácticamente al tipo Le gané muy fácil Así que Que no me dé nada Que no me dé nada Simplemente ya se llevó Su respuesta Si yo era Videos planeados o no Simplemente No pudo conmigo Y ya gente Los que les gustó este video Suscríbanse Para más videos Bye